Vamos a cantar una de las primeras canciones que Joan Manuel Serrat compuso y cantó en catalán, que es como él inició su maravillosa carrera artística allá por los años 60. La Tieta es la canción, La Tía sería traducida al español. No sé quién ha hecho la traducción, quién le haya hecho felicidades porque respeta prácticamente al 100% la idea original de la letra en catalán. Y esta modesta versión, yo solo quiero dedicar a mi amigo Jesús Bernal, él como yo cantamos nuestras canciones en Serrat. Así que esta modesta versión, amigo, desde Barcelona, a Ibiza, para ti y para tu casa. La Tieta. Abrazos Jesús. Amonos. La Tieta. Abrazos Jesús. Amonos. Amonos. Tiene a la soledad como su fiel amante, que conoce su cuerpo, pliegue a pliegue, palmo a palmo. Amonos. Amonos. castrado y viejo, que en sus rodillas duerme las largas aguas de invierno, y un misano y cerrado busca con mano inquieta, y un vaso de agua medio vacío al despertar la tigreta, y un misano cerrado busca con mano inquieta, y un vaso de agua medio vacío, su espejo le dirá, estás envejeciendo, como han volado los años, como ha pasado el tiempo, tus sueños de juventud, por las calles se han perdido, como se unen los ojos, como se arruga el pie, la portera a su paso, dibujará una sonrisa, ese orgullo de tener, quien le da una calicia, y cada día es lo mismo, coger el autobús, para trabajar en el despacho, de un abogado muy malo, con quien en otro tiempo ella se hacía la estrecha, hace tanto tiempo que ni lo recuerda la tigreta, con quien en otro tiempo ella se hacía la estrecha, y hace tanto tiempo que no lo recuerda la tigreta, la que siempre tiene un plato, cuando se acercan a vivir mal, la que no tiene a nadie, si un buen día se siente mal, la que no tiene más hijos, que los hijos de sus hermanos, la que dice todo va bien, la que dice que más da, y el domingo de ramos, que comprará su ahijado, una palma larga y blanca, y un pañuelo hordado, los dos en la iglesia, harán lo que el cura también, le dará algún dinero, y le abrirá una libreta, hay que aprender a ahorrar, como siempre hizo la tigreta, le dará algún dinero, y le abrirá una libreta, hay que aprender a ahorrar, como lo hizo la tigreta, que un día se ha de morir, más o menos como todos, se la llevará una libre al agujero profundo, ella ya habrá apagado, el nicho ya acabó, los salvos de los curas, y las misas de difuntos, las flores que han de seguir, a su enterramiento, son cosas que a menudo, las olvida la gente, son tan bonitas las flores, con que espones, negros por canto, y detrás de sus amigos, descubrientos hace un rato, y una esquera que dicen, muridona señorita, descansen en paz, amén, y olvidaremos a la tigreta, amén, 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 wa la, 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 la... ahบ Och, och, y mij an Porque nos desistía ojiericka ojie y después de unos de un ojo yasonen de chupiler, ¡Gracias!